Descargado Récords Llevo el verano, ya comenzó la fiesta, contemplando el sol y las colmeras, inventando una tonada Las chicas en esta isla y en la playa no se esperan, contaminando las chicas caseras, más bellando Pesumen que están buenas, yo busco una manera, pero si detalles para ti el montito de ella Digo que de pronto se me acerco una morena, hay una tanquita que sea que se ve bien buena Mi mente es que si acelera mi cabeza, hay pa' donde ver si en todos lados de belleza Mis amigos dicen esta güera cachondea, esta vía mamacita no me había dado cuenta Te enreglas malicor para que no pare de cachondear, ya se armo el ambiente nadie nos puede parar Mis ardientes vuelven loca a mi mente, simplemente me tiene impaciente y de repente Con este ritmo las chicas en esta isla y en la playa no son locas a la gente El mar es bello, el sol está perfecto, hermosos cuerpos, existen solo alberos, ya no hay peros Y el pretexto, estamos decididos, no deja de tenerlo Digo que de pronto se me acerco una morena, hay una tanquita que sea que se ve bien buena Mi mente es que si acelera mi cabeza, hay pa' donde ver si en todos lados de belleza Mis amigos dicen esta güera cachondea, esta vez mamacita no me había dado cuenta Hasta que te llevan malicor para que no pare de cachondear, ya se armo el ambiente nadie nos puede parar ¡Ah! Yo veo que de pronto se me acerca una morena Que hay una tanguita que se que se ve bien buena Movimientos que empiezan a acelerar mi cabeza Acaba donde ves que en todos lados de belleza Mis amigos dicen esta güera cachondea Que sabía mamacita no me había dado cuenta Que traigan malicor para que no pare de socear Y este hermano ambiente nadie nos puede parar Que traigan malicor para que no pare de socear